¡Gol! Un partido ya le gana Chivas, 1 a 0, Cabral Hay un comienzo mejor que este No, definitivamente no Presten atención al gesto técnico de Bonanotte Tras el centro, mientras Cabral le agradece al cielo El corner de Abel Airas Bonanotte sale del área chica Es el jugador de River más adelantado Y fíjense cómo va a dominar la pelota Le pega un tiro, todo con la zurda Revés del pie izquierdo, están todos habilitados Entra por detrás Cabral Había penal contra Breu Ni el arquero ni el hombre que estaba cuidando el palo Pueden evitar el gol del central de River Bonanotte hizo una jugada excelente Técnica individual sobre la pelota Pase perfecto No importa el penal de Reynoso contra Breu Por detrás de todo sin marca estaba Cabral Su rival se había desentendido Segunda jugada, muchos pierden Puede ser una buena salida para aguantar la pelota Y aquí exponer la supremacía individual Que River ha tenido durante todo el primer tiempo La pierde Pato Araujo con Augusto Fernández Que bien encaró Falcao Tiene el gol Radamel Falcao Ahí está, ahí está, ahí está Gol, 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 gol Y este gol cambia la historia Este gol clasifica a River para las semifinales Habíamos dicho Los duelos individuales eran ganados por los futbolistas de River Y fue Falcao, pasó entre dos Pato Araujo descolocado No llega Solís en la cobertura El arquero regala su palo Y Falcao la mete ahí Entre la posición de Hernández y el primer caño De Zurda Desde el partido con Arsenal Que Falcao no marcaba River lo necesitaba No fue por arriba Sino por abajo Fíjense la distancia que hay Entre el caño y el pie de Hernández Y por ahí pasa la pelota Araujo y Pineda Falcao Pasa entre los dos No levanta la cabeza para pase Ya había decidido terminar la jugada él Y vaya, se lo hizo bien River gana 2 a 0 Y se está clasificando Por primera vez Está dando vuelta una serie En el segundo partido como visitante Es bueno lo del Cholo Simeone Juan Pablo Porque lo primero que hizo Falta de Arellano El árbitro dice que no Caía Cabral Se viene Arellano Llega para el gol De Chivas Contraataque letal Impresionante Corrida Cuando parecía falta Contra Cabral Fabián de la Mora Pone a Chivas En los penales Junto a River 2 a 1 Gana el conjunto de Simeone Revive Chivas Estaba jugando un partido Casi perfecto En defensa no había cometido errores Más allá de alguna mala entrega Pero aquí quedó desarmado Para un contraataque Que se dispara a partir de un duelo Individual Que pierde el hombre de River Mucho más pendiente De que le cobren faul Que de rechazar No hay falta Y capitaliza muy bien Con esa diagonal Desde la derecha Hacia el centro De la Mora Toca de primera No hay falta de Arellano Contra Villagra Villagra lo primero que hace Es mirar al árbitro Pero es el típico recurso De un defensor Que en lugar De ganar en el uno contra uno De estar pendiente De ganar su vuelo Se tira Para que el árbitro le cobre No le cobraron la falta Porque no existió Arellano para Adela Mora Se desvía en Esparza Que recupera finalmente Contraataque de Chivas Arellano perdió Villagra la marca Arellano toca para Santa Para Medina ¡Gol! 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 De Chivas El venado Alberto Medina Perdió Villagra Desarticulada La defensa de River Y el venado Medina Hace explotar el Jalisco Chivas 2 River 2 Como contra San Lorenzo Aquella noche Del 8 de mayo River vive 5 minutos fatales De descontrol Miren lo que intenta Serahumada De espaldas Tira un taco La pierde Obviamente Contra Esparza Y se arma el contraataque 2 contra 3 Pero mejor ubicado De los de Chivas De golpe 2 contra 2 Porque Villagra Pierde contra Arellano Que otra vez Hace una gran gestión Está habilitado En la misma línea Que Quiroga Medina El venado Medina Que define bien Ante un arquero Que se queda a mitad De...